Muy buenos días a todos, mi nombre es Ignacio Pérez y hoy les hablaré sobre cómo entender las tablas de exportaciones de RETCA. Mi objetivo en esta presentación es mostrarles la importancia de considerar quién hará el análisis de los datos que con tanto esfuerzo hemos recopilado, basado en un trabajo que realicé el año pasado en el Hospital Militar de Santiago, lugar donde trabajo. Por contarles un poco sobre mí, soy médico, actualmente realizando mi formación de especialidad en medicina interna, pero como diría un gran amigo y mentor, también soy geek y trabajo en el desarrollo de sistemas de captura y procesamiento de datos, así como también en sus usos secundarios en analítica y creación del conocimiento. Por lo mismo, me ha tocado caracterizar necesidades de información, implementar sistemas de captura, muchas veces en RETCA, y por último realizar el análisis de los mismos, y es en este punto en que nos centraremos hoy. Como les contó Camila y Sigal hace dos semanas, todo proyecto en el que queramos aplicar estas herramientas, necesariamente debe partir con una caracterización de la necesidad de información y planificación del proceso que utilizaremos para resolverla. En nuestro caso, ya conocemos la base de la pirámide del conocimiento, donde encontramos a RETCAP como capturador de datos, y el lápice de la misma, donde aparecen todas las herramientas de analítica. Pero hoy, nos centraremos en la interfaz entre la captura y la analítica, la exportación de datos. Visto de otra forma, nuestra planificación incorpora, ¿qué datos vamos a capturar para responder nuestras preguntas? ¿Cómo los vamos a capturar para facilitarle la vida al recolector? Y por último, ¿cómo los vamos a analizar, para no enloquecer al analista? Entonces, nuestra historia parte, como siempre, en el módulo de exportación de datos, donde una vez seleccionadas las opciones que queremos, en nuestro caso un CSV con datos puros, podemos exportar los datos. Voy a comenzar viendo un caso puntual de cómo una decisión de diseño afecta a los datos que obtendremos. En este caso, podemos ver tres formas distintas de preguntar lo mismo, los antecedentes de tres enfermedades. Puede ser como casilla de selección múltiple, como pregunta de sí o no, o como matriz de campos. Y cuando vemos el libro de códigos, empezamos a ver algunos detalles sobre la forma en que se almacenan los resultados de las variables. Aparece una nomenclatura de ENFS-1, 2, mientras que los campos de sí o no y matriz de campos se exportan de forma parecida con variables de sí o no. Entonces, si comparamos la forma de capturar con la forma de procesar, vemos inmediatamente un pequeño trade-off entre lo fácil que es registrar en selección múltiple, besos la interpretación de cara al analista. Es mucho más fácil interpretar la columna enfermedad-bajo-diabetes que enfermedad-3. Aunque sabemos que esto podemos resolverlo con el libro de códigos. Pero lo más importante es que si vemos con más detalles, nos daríamos cuenta que podemos incurrir en problemas de calidad de datos. Porque, ¿qué pasa si alguien deja estos campos en blanco? La opción de selección múltiple asume que una respuesta en blanco significa cero, o ausencia de la variable preguntada, mientras que las preguntas de sí o no dejan un valor en blanco o no. Esto tiene implicancias significativas para el análisis, ya que no es lo mismo un no intencionado que un campo vacío por omisión. Hay personas que utilizan los action tags para hacer que los campos de alternativas vengan, comillas, prellenados, como una forma de facilitar la captura de datos, lo que produce un comportamiento similar a lo recién visto, con las casillas de selección múltiple. La primera conclusión, entonces, es que debe balancearse la facilidad de la captura con la facilidad de la interpretación, y que incluso el diseño de instrumentos sencillos puede traer consecuencias para el análisis de datos. Veamos ahora algo más complejo. Para continuar, les contaré el resto del proyecto de investigación COVID que realizamos el año pasado en el Hospital Militar, y del cual les hablé la semana pasada. Basados en un modelo de datos diseñado para una investigación multicéntrica chilena, implementamos un REDCAP que se componía de 22 instrumentos, divididos en 8 eventos, uno con datos sobre la hospitalización y el ingreso, así como con datos sobre la evolución al séptimo día, al día 14, y en el último registro previo al alto, además de los eventos de seguimiento ambulatorio que les conté la semana pasada. Además, uno de estos instrumentos era repetible. Ahora que ya nos encontramos habiendo capturado los datos, vamos a ver cómo los exportamos. Lo primero, fue ir a ver el libro de códigos, donde nos damos cuenta de que claramente este será un trabajo difícil de analizar, ya que contiene una gran cantidad de instrumentos, y 568 variables. Por lo demás, hay registros de 645 pacientes. Ahora, como yo también participé de la captura, puedo decirles con confianza que no logramos capturar datos de los 645, ya que habíamos precargado en la base de datos los pacientes que íbamos a analizar, pero en la práctica no fueron todos los pacientes. Así que veremos cómo se las arregla nuestro analista. Como aclaración, para efectos de esta presentación, haré el análisis utilizando Python y la librería Pandas, utilizando Jupyter Notebooks para exponer el código individual y los resultados del mismo. Lo primero, entonces, es importar los datos. Y como nos interesaba saber de cuántos pacientes estábamos hablando, una aproximación inocente podría ser buscar en uno de los primeros instrumentos, como por ejemplo el de antropometría, y ver cuántos de estos tenían valores distintos a cero, es decir, estaban completos. Al hacer esto, nos encontramos con que parecieran haber habido 1300 pacientes, algo que claramente no tiene sentido. Uno de los primeros pasos en todo esfuerzo de análisis de datos es el análisis exploratorio de datos, por lo que comenzaremos explorando las primeras 5 filas de nuestro archivo CSV, donde nos encontramos que el primer paciente tiene 4 entradas. Mirando un poco más, nos damos cuenta que esto ocurre porque existe una fila para cada uno de los instrumentos que representan eventos del paciente, y más aún, una fila adicional por cada vez que se repite el instrumento repetitivo evolución UPC. Vemos aquí que los nombres de los eventos se correlacionan directamente con lo declarado en RedCap, como es de esperarse. Entonces, lo lógico es pensar que si filtramos por el nombre del evento, podríamos obtener la información que estamos buscando. Sin embargo, vemos que nuevamente hay más de una entrada por paciente, lo que ya vimos se debe a la presencia de instrumentos repetitivos. ¿Y dónde estará la información del evento hospitalización? ¿Cómo se distribuirá entre ambas filas? Veamos un poco más de detalle. Si buscamos dirigidamente la información propia del instrumento repetitivo, encontraremos esta variable que será de interés y que representa si el paciente requirió o no un ingreso a una unidad de paciente crítico. Al filtrar por estos parámetros, vemos que los datos sobre los instrumentos repetitivos solo están contenidos al interior de la fila concreta asociada al instrumento, aun cuando esta fila también lleve el nombre del evento original. El analista debe tener esto claro, ya que de lo contrario puede incurrir en errores al momento de analizar. Dicho de otra manera, los instrumentos que se repiten al interior de un evento solo contienen datos bajo la instancia concreta asociada al instrumento, y no en el evento base. La pregunta que sigue es, ¿y qué pasa si filtro tanto por evento como por instrumento repetitivo? Veremos entonces que en este escenario aún existen pacientes que tienen más de una fila, ya que como es un evento repetitivo, cada fila representa una instancia del evento. Lo entretenido de explorar datos es que rápidamente empezaremos a tener curiosidad sobre qué cosas podemos encontrar en ellos, y personalmente creo que es bueno explorar la curiosidad ya que nos llevará a entender mejor la relación entre REDCAP y la exportación. En este caso, me gustaría saber qué pacientes tuvieron más de un ingreso a la unidad de paciente crítico, y luego de un par de filtros, llego a que hay dos pacientes que tuvieron esta condición. Algo importante en este escenario, más aún el principio de análisis, es verificar que lo que estamos haciendo es correcto, por lo que al volver al proyecto, veo que efectivamente estos dos RECORDID tuvieron dos ingresos. Esto nos lleva a la segunda conclusión del día. Es recomendable que en la lista tenga acceso a la plataforma para corroborar los hallazgos que vaya encontrando y entender por qué se producen. Ahora nos interesará revisar el grueso de los datos del estudio, que se encuentran en el evento principal. Entonces, aplicando lo que ya aprendimos, filtramos sólo el evento que nos interesa y eliminamos las filas que corresponden al instrumento repetitivo. Con eso, nos vamos al libro de códigos para ver cómo respondemos lo que nos interesa averiguar. Y en este caso, nos gustaría saber por qué vía ingresaron los pacientes COVID al hospital. Nuevamente, ocupando un par de filtros, rápidamente podemos ver cómo se distribuyeron los ingresos al hospital, siendo la mayoría de ellos a través del servicio de urgencias. Lo llamativo es que, viendo este gráfico, comillas, al ojo, vemos que hay menos de 400 pacientes. ¿Pero no eran 645? ¿Será que estos son todos los pacientes que realmente tuvieron datos de ingreso? Si volvemos al principio, nos daremos cuenta que aún no nos hemos respondido la pregunta sobre la cantidad de pacientes con datos. Si aplicamos el filtro que hemos utilizado hasta ahora y además seleccionamos los pacientes que tengan el instrumento de antropometría completo, veremos que son 181 pacientes y no 1300 como habíamos dicho en un principio. Pero la verdad es que esto tampoco nos calza. Así que vamos a ir a ver por qué está ocurriendo esto. Al irnos a RedCap, veremos que hay algunos problemas de calidad de datos con ese instrumento. Para efectos de esta presentación, les puedo asegurar que la columna Evolución LED sí contiene todos los pacientes a los cuales se les recopiló información y todos los instrumentos están en calidad de completo. Por lo tanto, al filtrar por estos pacientes, nos encontramos con el número real de los mismos, que son 315 pacientes con datos. Si volvemos al gráfico anterior y sumamos el número real de pacientes que están en este gráfico, veremos que son 311, cuando acabamos de decir que eran 315. ¿Qué está pasando? Para responder a esta pregunta, desde la base de datos podemos filtrar todos los RecordID que tengan un valor nulo en la variable admisión. Y como es de esperarse, hay 4 que no cumplen con esta característica, es decir, que tienen valores nulos en el registro de admisión. Y si vamos a RedCap a ver esos RecordID, veremos que efectivamente ese instrumento está incompleto y que puntualmente la variable, pese a ser un campo requerido, quedó incompleta. Ya habíamos hablado en presentaciones anteriores del valor del uso de los logs. En este caso, podemos ver que efectivamente se emitió esa información. Bueno, hasta ahora hemos visto varias sutilezas e implicancias sobre el uso de RedCap en la interpretación de los resultados. Y veamos ahora algunos resultados sobre fármacos, que es algo que es muy interesante de mirar. Si nos vamos al libro de códigos, podemos encontrar dónde están las variables de tratamiento. Y al graficar la distribución del uso de antibióticos, vemos que la gran mayoría no recibió antibióticos. Sin embargo, al mirar con más detención el eje Y, nos daremos cuenta que el total de pacientes nuevamente es mucho mayor a 315. ¿Y por qué está pasando esto? Recordemos lo que habíamos hablado hace un rato atrás. Esta forma de capturar datos, es decir, con casilla de selección múltiple, produce este efecto, por lo que nuevamente vemos como pequeñas decisiones de captura tienen implicancias para dar análisis. Para resolverlo, haremos nuevamente nuestro filtro y vemos que ahora sí, la gran mayoría de los pacientes sí recibió tratamiento antibiótico. Con esto, ya tenemos la base para empezar a preguntarnos por las implicancias de este hallazgo. Pero eso quedará para los investigadores. Esto nos lleva a nuestra tercera conclusión. Pese a todos los esfuerzos, siempre existirán problemas de calidad de datos. Y como analistas, debemos buscar para entender el origen de las discrepancias. Lo más importante es dejar una documentación de la forma de analizar los datos que hemos ocupado, para hacer que nuestros resultados sean reproducibles. Pero aún no hemos hablado de eventos. Concretamente, utilizaremos el instrumento que tiene continuidad a través de los eventos. Y este instrumento captura valores de distintos exámenes de laboratorio, donde nosotros podríamos estar interesados en conocer, por ejemplo, la evolución temporal de los parámetros inflamatorios. Para esto, revisaremos dirigidamente en la evolución de nuestros pacientes los valores de proteína C reactiva, que es una proteína que marca la inflamación. Y al hacer un análisis exploratorio, veremos que nuevamente ocurre el mismo fenómeno de valores en varias filas para un mismo paciente. Además, al comparar entre distintos pacientes, nos damos cuenta que para cada Record ID, RedCap solo crea entradas en la base de datos para eventos en los que existió registro de variables, lo que es bastante lógico, pero también podría tener implicancias en la forma de crear el código de análisis. A nosotros, nos interesa ver la evolución longitudinal de los exámenes de laboratorio, pero esto no será difícil de buenas a primeras por la forma en la que hemos almacenado los datos. La formulación en eventos hace muy fácil e intuitiva la captura de datos. Y como vemos aquí, cada evento tiene un valor de PCR con el mismo nombre de variable. Así, el evento 1, 2 y 3 tienen valores de PCR. Sin embargo, a nosotros nos gustaría poder hacer un código sencillo que tome la información de la siguiente manera, un Record ID y tres variables cada una para distinto evento en el tiempo. Esta decisión la tomamos al momento de capturar y en RedCap podemos definir hacerlo por eventos o con variables con nombres que apendan el momento en el tiempo. O, como hemos hecho en este caso, podemos definir en RedCap capturar en eventos y en un segundo momento hacer el análisis previo procesamiento de datos, que es lo que veremos ahora. El código que ven aquí primero crea una tabla private sobre los eventos y luego colapsa las columnas creando un nuevo nombre para las mismas de forma de obtener la representación que estábamos buscando en la diapositiva pasada. Con esto podemos obtener una visión comillas denormalizada de los datos que es lo que necesitamos. Y aquí vemos por ejemplo que para el paciente 4 hay 4 registros de proteína C reactiva y pasar de eso a un gráfico que nos permite ver la evolución temporal es bastante sencillo. Aquí podemos ver un paciente que tuvo una evolución inicial al alza de la proteína C reactiva y luego tendió hacia la normalización. En resumen y volviendo sobre lo que es el flujo de trabajo en la ciencia de los datos vemos que al final de cuentas o importamos o capturamos datos pero siempre el 80% del tiempo inclusive ocupando una herramienta como RedCap se va a invertir en preparación y limpieza de datos para luego poder hacer todas las cosas entretenidas e interesantes que queremos hacer con ellos. Vemos entonces que es muy importante entender las tablas y exportaciones para poder hacer uso de los valiosos datos que hemos obtenido. Espero que esta presentación les haya sido útil. En caso que necesiten más información pueden encontrarme en esta dirección de email o en Twitter. Muchas gracias por su atención.